De las 1.200 niñas que tenían 10 años, en este 2019 se aplicó la primera dosis de la vacuna contra el papiloma a unas 800, es decir, a un 87% según datos del Área de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social en Pérez Celedón. Ahora, los padres de familia deben llevar a los evais o al vacunatorio en San Isidro del General a estas niñas para que reciban la segunda dosis y así completar su esquema, esto a partir del 3 de diciembre próximo. La vacuna del virus del papiloma humano se inició en los primeros días de junio, el 3 de junio y se inició aplicando la primera dosis a las niñas que en ese momento tuvieran 10 años y ya para diciembre, ya para la primera semana de diciembre, ya esas niñas que se vacunaron empiezan a cumplir 6 meses de haberse aplicado la primera dosis y es justamente cuando hay que cumplir con el esquema aplicándoles la segunda dosis, es decir, la primera dosis se pone a los 10 años y 6 meses después se aplica la segunda dosis. Según el protocolo, la vacuna deben pasar al menos 6 meses luego de aplicar la primera dosis para recibir la segunda. Las niñas que se vacunaron el 3 de junio se pueden vacunar a partir del 3 de diciembre y así sucesivamente. Las que recibieron la vacuna en julio van en enero de 2020 y las vacunadas en agosto les corresponderá su segunda dosis en febrero de 2020. La primera dosis se les aplica a las niñas cuando tienen 10 años, 10 años, 11 meses, 29 días y ya para la segunda dosis no importa si la mujer ya ha cumplido 11 o tiene más pero el requisito es que la primera dosis si se le haya aplicado teniendo 10 años. Esta segunda dosis es necesaria para completar el esquema y tener la protección contra cuatro virus de papiloma que es el causante del cáncer de cervix, uno de los cánceres más comunes entre las mujeres en el país. Con la vacuna del virus del papiloma humano y por ser una vacuna nueva en el esquema nacional, siempre que iniciamos con una vacuna nueva en el esquema empezamos gradualmente. Entonces en este caso, igual que se ha hecho con otras vacunas en el pasado, estamos empezando con una, empezamos con aplicándole a 800 niñas más o menos y esperamos que ya para el otro año nos ingresen las vacunas suficientes para empezarle a aplicar ya prácticamente como una vacuna más del esquema. Por este año lo que queremos aplicar es la segunda dosis en diciembre a todas las que le aplicamos la primera dosis. El próximo año se esperaría que ambas dosis serán aplicadas en la escuela, una a principio del curso lectivo y otra al final. Para vacunar hay diferentes estrategias, entonces una estrategia puede ser visitar los escenarios escolares en donde se hace lo que nosotros llamamos trabajo escolar y dentro de ese trabajo escolar se contemplan las vacunas. Esa es una estrategia. Pero también la otra está en lo que es visita domiciliar, en lo que es la atención directa en los centros de vacunación o en UCEVICE, de tal manera que son diferentes escenarios donde el usuario o la usuaria en este caso puede acudir para recibir la vacuna. Desde ya se le hace un llamado a los padres de familia para que lleven sus hijas a vacunar.